mis queridos amigos Juan Rivera con ustedes en otro tutorial más y este muy cortito como últimamente hemos estado poniendo sones cortitos fáciles así como para intermedios los que vamos empezando bueno espero que en esta ocasión les guste también y bueno ustedes ya saben cómo me pueden apoyar se suscriben a mi canal comparten los vídeos le dan like entonces aquí vamos con este zonecito yo lo encontré en un vídeo en youtube y me gustó esta versión aquí les pongo la demás información esto se llama a tamaulipas muy bien muy bien muy bien este zone está en re mayor entonces cortito es solamente un dibujo así que vamos allá esta sería nuestra primera frase entonces hay que anticipar la jugada como siempre para adornar un poco más desde el fa fa sol sol si sol si la do mi sol mi sol mi sol fa mi fa re otra vez la do mi sol mi sol mi sol mi sol fa mi fa re otra vez con la do mi sol mi sol mi sol fe aquí da un cambio medio brusco interesante de tonos va a la pasando por este mi 7 entonces es por eso vamos a cambiar un poco las posiciones de los tonos aquí va a un sol sostenido la frase sería ésta ok sería mi re mi mi sol sostenido si otra vez mi re mi mi sol sostenido si mi re mi re do la mi re mi mi sol sostenido si mi re mi do la do mi fa sol re mi mi sol si mi re mi re la ok se va a escuchar así más o menos ok espero que ya se ha entendido esa frase última vez lenta siguiente frase regresamos a sol mayor al tono de sol mayor pero pasando por su tercera o sea por su do sería la la do natural con mi la do y mi la do con mi lo re mi fa sol re si sol ok va de nuevo y después la clásica salida de varios sonidos huastecos y con un mordente con el sí ok y yo usualmente meto un las este dos sol sostenido bueno da un poquito de color se sale un poquito no de la técnicamente no de lo que es el acorde no las notas que van en ese en el acorde no de sol porque va un sol natural pero bueno no se oye mal sería la la sol bueno con el sostenido la sol sol la sol la fa sol natural mi fa re mi do re la do la do si la si sol va de nuevo sol 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 abajo empezando con el A desde el A hacia abajo sol con el A, fa con el sol, mi con el fa y así van antecediendo es un do natural fa sostenido fa sostenido entonces eso es todo mis queridos amigos este zonecito fue a Tamaulipas por aquí tengo el autor parece que es un señor que se llama bueno se me fue el nombre pero porque aquí les dejo en la descripción muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima